Muy bien, y ya le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada, la tenemos vía telefónica, Guadalupe Garris, concejal del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida, informadísimas, André y Cecilia, te saludamos. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, muy bien. Gracias por atendernos, Guadalupe. Bueno, Guadalupe, queríamos conocer algunos detalles respecto a la primera reunión, el primer encuentro sobre el tema de la mesa de cannabis medicinal en Tandil, algo que ha venido avanzando, que ya tiene, digamos, un marco regulatorio. Bueno, contanos un poquito qué tipo de debates se generaron allí. Bueno, bien, transcurrió hace poquitos días el primer encuentro de la mesa intersectorial de cannabis medicinal de Tandil, tal como quedó conformada y estipulado bajo normativa del tratado y el proyecto de ordenanza que fue trabajado desde la comisión el año pasado. Fue la primera reunión del año en donde nos volvimos a encontrar. integrada antes de seguir en Guadalupe, por supuesto, en un momento de reencuentro y donde ya cada uno de los integrantes, miembros que conforman esa mesa, en una suerte de división de tareas, nos incorporamos cada uno a las distintas comisiones de trabajo. Bien. Contanos, Guadalupe, ¿me escuchás? Cooperativas, sí, a ver. Contanos, ¿quiénes son los que integran esa mesa intersectorial? Bien, de esa mesa forman parte el Ejecutivo Local, o sea, el Sistema Integrado de Salud, a través de sus representantes, o sea, todas las personas que forman parte de la mesa representan instituciones, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, representantes, por ejemplo, del INTA, del Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Veterinarios, Defensoría del Pueblo, Defensoría Provincial, digamos, distintas instituciones y organizaciones que trabajan, las organizaciones canádicas. Bien. ¿Cuál es el espíritu o el objetivo de estos encuentros? Bien. Los objetivos de estos encuentros y de la creación de una mesa es para poder dar, para poder realizar un trabajo coordinado en esta materia, en el marco también de una legislación que invita y da lugar a la conformación de estos espacios intersectoriales. ¿Por qué? Porque por las características del tema es necesario, imperioso y recontrapertinente que se aborden cuestiones vinculadas al cannabis medicinal, de manera, generando cruzamientos con los distintos actores de la sociedad civil, ¿sí? Es una manera de poder avanzar con el tema, y yo reciente mencionaba, bueno, para operativizar el trabajo hay comisiones, porque el trabajo de la mesa tiene distintos objetivos, distintas patas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una comisión de investigación, hay una comisión de cultivo, hay una comisión de abordajes terapéuticos, una comisión de capacitación, una comisión de comunicación y otra de asuntos legales. Entonces, los distintos integrantes de la mesa, en función de sus intereses y donde entienden que van a poder hacer mejor y de la mejor manera su aporte, se inscriben y trabajan en esas comisiones. Ahora, Guadalupe, contale a la gente que por ahí no sabe si está legalizado o no el consumo de cannabis medicinal, si está legalizado o no la plantación en los hogares, contá cómo es el marco legal en este momento y por lo que ustedes están luchando o trabajando. Esta mesa existe y es posible porque también hay un marco normativo que lo habilita y que lo prevé y esto nos remonta hacia fines del 2020, noviembre, en donde se reglamentó una ley, la 27.350, que había sido sancionada anteriormente pero no estaba reglamentada. Es una ley nacional que prevé la investigación, que se aborda de lleno la cuestión del cannabis medicinal, que prevé la creación de un registro que se llama Refrocan, de un registro a nivel nacional, para usuarios y para cultivadores del cannabis medicinal. Lo que ha sido comprendido, digamos, desde el marco normativo es la efectividad del cannabis cuando se trata de uso terapéutico y medicinal. Pero también se ha comprendido que debía existir un marco regulatorio en materia de investigación, por supuesto. Claro, recordando que no es para uso recreativo, es la limitante que pone la norma. Sí, por supuesto. Pero además, digamos, hay un montón de cuestiones que son muy importantísimas y en donde se necesita avanzar y generar muchísimos desarrollos, así como el de la producción, pero digo, en este caso puntualmente y por lo que prevé la ley en materia de investigación, porque hay que avanzar muchísimo en las propiedades de la planta, en sus propiedades terapéuticas, en cómo hacer para garantizar cuestiones de calidad del producto y, por supuesto, porque la cuestión más, en donde hay que también todavía trabajar muchísimo, pero bueno, hay mucho también andado y mucho por recorrer, la investigación a los fines medicinales para poder hacer el mejor uso posible de las propiedades que tienen los aceites, ¿no? Bien. Sabemos, porque así lo han demostrado, que causa muchos beneficios en tratamientos del dolor, en terapéuticas que lo usan muchísimo los adultos mayores para distintos tipos de patologías, ¿no? Y que originariamente, si bien el uso medicinal se aplicó a casos vinculados a la epilepsia refractaria en sus orígenes, se fue ampliando también el espectro de intervención, tanto para personas humanas como para animales. Exactamente. Guadalupe, te iba a preguntar si, bueno, han comentado algunos de los referentes de la ONG o, sobre todo, productores a medida, decía, falta mucho camino, ¿no?, para hacer en relación a esto, pero esos primeros pasos, ¿se han encontrado con alguna dificultad, algún impedimento, sobre todo aquellos que, bueno, tienen que obtener la autorización, la receta médica, registrarse? Sí, impedimentos y cuestiones en ese sentido hay varias, son variadas, por eso, digo, es necesario con más razón la mesa como instrumento para canalizar, para vehiculizar, para generar campañas de difusión. Vos tocaste también, mencionaste una cuestión crucial y que requerimos mucho, ¿no?, porque estamos hablando de cannabis medicinal. Exacto. El cannabis medicinal requiere un compromiso, un conocimiento y un estudio de la comunidad médica muy importante, ¿no es cierto? Claro. El ideal y a futuro, que es, digamos, hacia dónde va la apuesta, a que puedan garantizarse los estándares de calidad y de producción del cannabis como medicamento, previamente, por supuesto, garantizar las condiciones de producción, de elaboración, ¿no?, para que pueda ir a buscarse y comprarse en una farmacia, para que pueda exigir el autocultivo, pero en caso de que la persona requiera ir a comprarlo, para que pueda ser administrado en la farmacia y al hospital, por ejemplo, ¿sí?, ¿sí?, para que pueda ser recetado, para que pueda ser indicado. Claro. Bueno, Guadalupe, ¿cómo estamos en ese sentido en la ciudad de Tandil? ¿Venimos de avanzada en esta lucha con respecto a otros lugares? Venimos muy bien, porque hay una comunidad que ha entendido de qué se trata y que ha entendido los beneficios y que se ha podido también despejar una cuestión vinculada a, digamos, hoy podemos hablar de cannabis medicinal y nadie se horroriza, sino que se puede comprender porque se conocen muchas veces de primera mano, personas muy cercanas, cómo le ha cambiado la vida a algún tratamiento, ¿no?, en particular. En ese sentido, digamos, hay un camino que está allanado desde lo social, digo, ¿no?, en principio. Tenemos médicos que lo trabajan, que lo abordan, que lo indican, pero bueno, se entiende que debiera esto expandirse de otra manera o quizás a otro ritmo para que pueda ir de la mano o acompañado de esta cuestión que se va viendo en la sociedad. Bueno, ojalá así sea. Y creo que, bueno, este aporte y la investigación también va a dar mucha luz, ¿no?, sobre el tema. Así que bienvenido sea este tipo de espacios y el debate. Guadalupe, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, seguiremos en contacto cada vez que hayan novedades. Guadalupe Garris, concejal del Frente de Todos, pasó aquí por Informadísimas.